Empezamos con postura, flexiono un poco, un poquito, abdomen adentro, como que el ombligo adentro, pecho arriba, hombros hacia abajo, cuello largo, hombros y abro mis brazos, redondeando sí, deditos con energía y empiezo a subir la cadera, flexiono y subo, flexiono, subo, flexiono, subo, flexiono, subo, sube, sube, solo siente el movimiento la cadera siempre centradita, esto no, esto demasiado no, debes sentirte relajada con el movimiento ta, ta, y si puedes acelerarlo un poquito más lo aceleras ta, ta, estamos dispuestas a avanzar, a pasar un rato agradable, así que disfruta ta, solamente siente como sube, 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 sube 1, 2, 3, 4, maravilloso, sí, 1, 2, 3, 4, 4 más, 1, 2, 3, 4, ok, ahora sin el rebote, aquí rebotando un poquito ahora, solo trata que suba la cadera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, trata de conservar la misma altura, 1, 2, 3, 4, 4 más, 1, 2, 3, 4, talón, sube el talón, ta, el pie, el pie, ta, un poquito, ta, ta, un poquito, ta, ta, y cada vez que sube, cuando este sube la cadera sube, ta, 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 un poquito, levantas el pie, pero muy sutil, es muy sutil, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, 4 más, 1, 2, 3, 4, ok, vamos a colocarle el golpe seco, entonces ahora sería 1, 2, levantando el pie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, 4 más, 1, 2, 3, 4, ok, ya lo tienes, vamos a caminarlo, ¿sí? Entonces mira bien, yo no tengo mucho espacio al frente, son 8 pasos al frente y vamos a empezar con la derecha, yo empiezo con mi derecha, tú puedes empezar con la izquierda si gustas, y 1, 2, 3, 4, lo caminas, 1, 2, 3, 4, te devuelves, derecha, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, te voy a mostrar así del lado para que lo veas, como no tengo mucho espacio, mi talón está a la mitad de mi pie, ta, ta, pero si tú tienes espacio, puedes colocar el pie al frente, ta, 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 al frente, ta, al frente, ¿sí ves? Si ves que no es, no es muy largo, hello, disfrutando, hey Vanessa, me alegra mucho, ah, ¿sí ves? Si lo haces muy largo, depende, depende de lo que quieras transmitir, pero en este paso que estamos haciendo, mira, es pequeñito, ta, ta, y cada vez que, ta, golpe, 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 ¿sí? Y la cadera, no, por favor, siempre, siempre juiciosas, vamos a colocar la manito aquí para que sean conscientes de ello, vamos a caminarlo, lo voy a hacer de ladito para que me veas, y vamos, derecha, 1, 2, sostén tu caderita que no se vaya, espalda derechita, ta, ta, al frente, vámonos, 1, 2, lo puedes colocar así, 3, 4, para que no se vaya esa cadera, 6, 7, 8, empiezo, 1, 2, más rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sacude un poquito del chimie egipcio, respira, respira, mi peso queda aquí, en mi pierna izquierda, entonces tengo mi pierna derecha libre, esta es la pierna que va a seguir a efectuar el movimiento, sin embargo, como vamos a empezar acá, el peso pasa acá, ta, mira bien, de aquí, ta, abres, entonces el peso pasa a la otra pierna, a la derecha, peso aquí, peso acá, peso aquí, peso acá, abres, ¿sí? y la apertura, debes sentirte cómoda y hay una línea, desde el dedito hasta acá, hasta tu cadera, el talón, no, no, una línea, bien alineada, la primera combinación es 8, 8, acá, 1, 2, y ahora vienen las brazos, ¿sí? entonces, 1 y mis bracitos van a hacer chimie y subir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? ¿cómo sale el chimie? pausa, 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 pausa y lo vas acelerando, debe salir un movimiento muy chiquitito, imagina que hay una pared aquí y estás tratando de tocar con tus hombros la pared, lo haces chiquitico, 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 ¿sí? que se mueve tu pecho de manera muy sutil, ta, 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 ¿listo? entonces llegamos aquí, abro y empiezo a subir, como llego en esta posición, llego aquí, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, ¿sí? vamos a intentarlo, 5, 6, 7, 8, abro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la cabecita, miren muy bien, que aquí está un poco hacia este lado y luego cambia para decorar hacia acá, son solamente dos, 8, 8, 1 y 1 y ya, vamos a intentarlo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a la otra, que simplemente consiste de aquí, esta pierna va a cerrar y vamos a hacer un círculo, esto es un círculo pero en diagonal, ¿sí? Uno, dos, uno, dos. ¿Cómo sale un círculo? Piernas levemente flexionadas, lado, frente, lado, atrás, media luna, media luna, media luna, media luna, círculo, al otro lado, ¿sí? Solo que aquí lo estamos haciendo en diagonal, entonces como mi pierna queda aquí, el peso lo tengo aquí, cierro y mi cadera gira, como twist, ta, 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 hazlo conmigo, abro, cinco, seis, siete, ocho, cierro, twist, pasa al mismo tiempo, cinco, seis, siete, ocho, cierro, twist. Aquí todo bien, bien, maravilloso. Abro, cierro, twist, abro, cierro, twist, abro, cierro, twist, abro, cierro, twist. Miren que todavía mi pierna está flexionada y esta está un poco más estirada, porque necesito hacer el movimiento, ¿sí? Y, ta, y, uno, dos. ¿Cómo sale este aquí? Entonces, me voy atrás, diagonal, media luna, media luna atrás y vuelvo otra vez, vuelvo al frente, por ahora. Abro, cierro, twist, atrás, atrás, media luna al frente, media luna atrás, ¿sí? Vamos a intentarlo, solamente el primer círculo. Cinco, seis, siete, ocho, abro, cierro, twist, lado, lado, ta, es uno, dos, tres y luego giro. Vamos a intentarlo, estamos aquí, giro, uno, dos, giro. Uno, dos, giro. Uno, dos, giro. Uno, dos, giro. Vamos a intentarlo desde el principio y luego agregamos los brazos. Cinco, seis, siete, ocho, 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 uno, uno, dos, dos. Vámonos, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, giro. Uno, dos. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Si quieren que lo haga más despacio me dicen. Vamos a agregar los brazos. Entonces, para ir los brazos en la posición básica simplemente a los lados. Eso es todo, ¿sí? Y luego aquí suben. Puedes jugar con tus manos. Puedes hacer que tus manos como que están tratando de alar alguito. Y tus deditos van formando como que quieres agarrar algo con tus dedos. Y al bajar puedes inclinar un poquito tu muñeca. Como que estás tratando de tocar algo. O lo puedes hacer simplemente básico. Ya tú decora como tú quieras. Es tu esencia, es tu danza. Yo lo haría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo lo haría así. Luego viene la parte de los circulitos. Puedes colocar una manito aquí. 1, 2, y como que con esta mano decoras tu cadera. Las brazos son para decorar, no solo para hacer movimientos. Son nuestro marco en el cuerpo. Y luego acá puedes colocar un brazo así en tu rostro. Y el otro también decorando. Vamos a intentarlo y usa tu creatividad. Puedes usar los que te acabo de colocar o tú busca en tu imaginación cómo se vería bonito. Deja que fluya. 5, 6, 7, 8 derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también pueden ponerle para que no se vea tan robótico. Le puedes colocar un poquito de fluidez como... Puede ser que se desvice un poquito el pie o solo lo abres y das un saltico. O lo haces simple. Puedes involucrar un poquito de círculo en tus manos. ¿Sí? Como tú quieras. Vamos a hacerlo varias veces y pon tu esencia. ¿Sí? Y trata de que el movimiento salga fluido, que no se vea robótico. Vamos ahora a colocar la esencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres que se vea tu danza? ¿Quieres que se vea con mucha sonrisa? ¿O quieres que se vea sutil? ¿O quieres que se vea sexy? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Maravilloso. Entonces, vamos a agregarle nuestra esencia. A mí me gusta mucho que los movimientos salgan como entre sutil y suaves. Pero en todo momento que el movimiento se vea, mis luces danzantes, que se vea, no lo dejes a medias. Termina tu movimiento. Vamos al frente. Ocho. Ocho. Uno. Uno. Dos. 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 Y agrega tus brazos como tú quieras. ¿Listo? Ya les di algunos tips. Vamos al frente. Cinco. Posición. Seis. Siete. Ocho al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abro. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Uno. Dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho atrás. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Ah! Maravilloso. Siempre que terminen algo, poseen la que quieran terminar. Pueden terminar aquí, pueden, como ustedes gusten. Adornen el final de su danza. Que no quede así, ay, ya terminé. No. Adórnenlo bien bonito. Hagámoslo la última vez. Una cuento, la otra no cuento. Y decoran y se quedan ahí como para la foto. ¡Ah! Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Uno. Dos. Tu turno. Eso es todo por hoy. Es una secuencia muy bonita. Practicamos movimientos y también nos ejercitamos un poco. Vamos a empezar con el estiramiento para relajar el cuerpo y que mañana no amanezcamos con dolores. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos.